Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te quedas con la información más relevante. El estado de Guanajuato alcanzó los 2.088 pacientes confirmados de coronavirus a poco más de dos meses de iniciada la contingencia sanitaria. Este lunes la entidad tiene una baja en los contagios diarios, aunque sigue por encima de los 100 casos, son 114. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud del Estado, la transmisión comunitaria llegó a los 1.937 pacientes que adquirieron el virus en el mismo territorio. Lamentablemente, los fallecidos continúan, sumando un total de 152 víctimas. Hoy se registraron siete pacientes que perdieron la vida, cuatro mujeres y tres hombres. El detalle por municipio lo tienes completo en nuestro portal. De un aproximado de 6.000 funcionarios públicos que tiene el municipio de León, 47 ya dieron positivo a las pruebas de coronavirus, de los cuales en su mayoría provienen del área del C4, que lleva 23 casos. Esta mañana, durante una entrevista virtual, el titular de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, confirmó el número de casos positivos y aunque aseguró que las medidas de sanidad se siguen manteniendo, el número de casos aumentó sustancialmente en las últimas semanas, mientras que llevan alrededor de 600 pruebas que han realizado a servidores públicos. Por su parte, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, reconoció que la mayoría de los elementos son operativos y están expuestos en la calle, e insistió que están debidamente protegidos tomando las medidas sanitarias. El diputado local del PAN, Luis Antonio Magdaleno Gordillo, quien dijo que las mujeres que se han realizado abortos quedan con cruda moral, se ostenta como médico general, pero no cuenta con su cédula profesional. De acuerdo al currículum público de Luis Antonio Magdaleno, que se encuentra en la página del Congreso del Estado, es médico general, pero no se especifica a la universidad de la que egresó. Fue subdirector del Hospital San José Tarandacoao del 2009 al 2017 y actualmente es médico en el sector privado. Durante la sesión del pleno pasada, donde por mayoría panista se rechazó las iniciativas para despenalizar el aborto, el coordinador de la fracción de Morena, Raúl Márquez Salvo, reveló que Gordillo no cuenta con cédula profesional. Gordillo en ese momento aseguró tener título de médico cirujano de la Universidad Michoacana, pero no respondió sobre los cuestionamientos sobre su cédula. Al hacer la búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones, el nombre de Luis Antonio no aparece. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx. también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.